El éxodo artístico cordobesa capital federal se encuentra en un momento de crisis. Dos exponentes de nuestra fauna son La Mole Moli y Coqui Ramírez. El boxeador ya lanzó quejas mediáticas por el trato que recibe de Ideas del Sur centrando sus guantes en José María Listorti. Listorti es una bosta, dijo el púgil mediático. La polémica siguió vía Twitter, donde la periodista del panel del show de la mañana le buchoneó a Josema las declaraciones de La Mole. El número 2 de Ideas también respondió mediante esta red social tuiteando. No entiendo qué le pasa a La Moli, yo tengo la mejor con él. Una lástima. Otra que también entra en polémica es Coqui Ramírez. La ex chica Tinelli, que se negó a ser parte del jurado del cantando para evitar polémicas y peleas televisadas, lo mismo critica a Diestra y Siniestra, lo que ve este año en Showmatch desde su casa. Desde la producción de Mentes Salvajes nos preguntamos, ¿cuál es el precio que pagan los famosos e ilustres cordobeses por su cuarto de hora mediático? ¿Todo cambia cuando las luces se apagan? Dios, ¿atienden Buenos Aires? ¿Todo cambia cuando las luces se apagan?